Esta review es traído a ustedes por cortesía de mis compis de Vikes and Toys Inc. Si quieres figuras realmente chingonas como esta, visita el link en la descripción y ve por él. Que no es otra cosa más que el masterpiece del Optimus Prime de Age of Extinction, de The Last Knight. Cualquiera de esas versiones se refiere al trailer Western Star y pues Unique Toys, chingado. Creo que ya desaparecieron, solamente está en producción ahí su última figura de su tetralogía de Galvatron. Aunque la verdad en las fotos que se han visto promocionales y demás se ve bastante bien ese güey. Y este molde no es la excepción. Challenger es la mamada. Por ahí hay otra propuesta para tener este, a un, a un este NPM de The Last Knight por parte de Alien, Alien at Toys, Alien at Tackle. Así que se llama el SID, está horrible. Y parece que va a haber otra de Toy World, pero la verdad este está espectacular. Este está espectacular, en la tradición de Alien at Toys, uno de esos pinches moldes perturbadoramente perfectos. Y que hacen ver que hasta los modelos de animación de las pinches películas de Michael Bay hagan trampa. Porque en realidad este, aquí si nos podemos explicar a donde se fue cada una de las partes. Y esta excepción de los pinches, de las chiches que tiene, que es la única parte fake que tiene este cabrón. Casi todo tiene, tiene un lugar dentro de la, de la transformación. Y pues es, es espectacular. Al chile es espectacular este güey. No me la, no me la cago. Como digo, fanático de Aptons Prime, sabes que tengo muchos moldes de este güey. Y pues este cabrón, la verdad, no decepciona. Antes de continuar, vamos a ver en donde viene empacada la figura. Porque tenemos que hablar algo del empaque. Este, bien, esta caja de Challenger. Esta caja, fíjate que no, no me gustó. Parece la caja de algún perfume o alguna chingadera así. No sé, no me agrada la caja. Siento que la mejor caja hasta el momento por parte de Unique Toys ha sido la de, la del dragón. Digo, que ahorita vamos a hablar de ella. Y pues aquí se ve el Prime. De hecho, esta es una imagen de la, pues de la figura en sí. No, no es un render ni nada. Ahí sale otra vez Prime. En la parte de atrás se ve el, el, el Challenger con sus accesorios. Pero, ojo, esta es la, la última edición de este molde. Y no cuenta con la cabeza intercambiable con, con focos. En su lugar viene con la cabeza que venía en el, en el dragón. Que, que es, este, le cambias, eh, de la, de lo que es la, la máscara de batalla y cara normal. Y, este, para lo mejor esto puede ser que alguna gente le, 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 pues lo puede hacer a un lado, ¿no? La verdad, lo, lo importante aquí es la figura, no las pendejaditas de foquitos y demás. Sabemos que aquí nos clavamos en foquitos como otros pendejos. Este, pero la verdad está, está espectacular este cabrón. Entonces, esto solamente es para que lo tomes en cuenta. No viene con esto, pero viene con otros accesorios que ahorita vamos a cubrir, este, en el, en la revisión. Eh, y por ahí está Challenger. Y, pues, no hay nada más que hablar del, del paquete en sí, de la caja. Vamos a seguir hablando de, del Challenger. Y vamos a hablar de sus accesorios porque viene con, eh, viene con varios accesorios que tenemos que discutir. Bueno. El primer accesorio con el que tenemos que hablar es, es el, vamos a hacer un poco para abajo, es el escudo. Y, la verdad, pues, el escudo se ve bastante bien. Vamos a poner un poco de luz. Tiene, por ahí, el detalle de flamas y demás. Y, este, tiene por ahí una, una pintura por ahí color cereza, que le hace que se vea bastante bien. Y, pues, las aplicaciones de pintura están muy bien en todo lo, lo que es este accesorio. Se puede abrir de este modo. Y revela por ahí el cañón triple. Pero, más que nada, esto se abre para que puedas usar este, porta espadas. Y puedas guardar la espada. La espada. También tenemos que hablar de la espada. La espada está totalmente poca madre. Tiene, de nuevo, está ese color cereza oscuro. Tiene, por ahí, este, símbolos ibertronianos en, en todo lo que es, este, la, la hoja de la misma. La, el mango también está bastante bien. Y la orilla del mango está pintada por ahí en color, eh, de nuevo, ese, ese cereza oscuro y el, y el azul. Y, puta, la verdad, esta espada, esta espada está poca madre. Totalmente de plástico, pero, por las aplicaciones de pintura parece que es de metal. Pero, pues, no, no es así, ¿no? Tiene esta daga que la saca Prime ahí en la, en la película para dar, no sé, para asesinar algún otro Decepticon. Como acostumbra el, el asesino serial de Decepticons de las películas de, de Banco, güey. Y, este, y, pues, sí, esta parte también está bien. Tiene buen detalle y demás. Tiene buena, buena aplicación de pintura y demás. Y se ve, la verdad, se ve bastante chingón este pedo. Cuenta con la espada que, que no, no, no nos dieron con Lockdown. Y este es un accesorio que se lo puedes poner en Lockdown, en tanto para que lo tome en su mano, o para que lo ponga ahí en la, como, como si fuese el, 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 el gancho que tiene este güey. Y ahorita lo vamos a ver. Esta es la, lo divertido de esta espada es que tiene dos hojas que están, si te fijas, están ahí como que muy juntas, pero están separadas. Entonces, este pedo se ve bien. Viene con el staff por ahí de, de Merlin. De Merlin, perdón, que forma un, una parte muy importante ahí en la película. Ya sabes que esta mamá es, este, no me acuerdo. Al chido no me acuerdo de esa estúpida película, pero sabes que esto es algo importante. Viene el staff en tamaño, este, para Prime. Y viene una versión en miniatura totalmente de diecast del mismo. Y aquí está en diecast. Y vamos a ver si se puede enfocar. Y, pues sí, básicamente es, este, una versión en miniatura para que lo puedas poner con, con humanos o algo así, ¿no? Entonces, estas pendejaditas las voy a guardar. No voy a, no voy a volver a usar esta madre, pero ahorita vemos que hacemos con todas estas pendejadas. Vamos a hacer una serie de comparaciones porque, pues este Prime tiene, tiene, este, un tamaño MPM, como había dicho. Y en cuanto a dimensiones se parece más al, al, al leader class. Aquí tenemos al leader class, eh, de Age of Extinction or Man. Si te fijas, están, pues, no, si bien no del mismo tamaño, si, si se parecen ahí en cuanto a dimensiones y demás. Ponemos este güey así y hacemos la comparativa que ha estado haciendo. Donde los acostamos. Y vemos las dimensiones de los dos. Y, pues, sí, puedes ver que casi, casi están del mismo largo, pero, pues, nada que ver esta pinche, esta pinche porquería con el, con el chacho. Vamos a quitar este güey. Vamos a traer al, al infame de First Edition. Y, pues, este güey es un monstruo. Y, vean, ni siquiera ha sobrevivido el cromo bien a lo largo de los años. Y eso que, pues, yo cuido mis figuras, no sé, que las ande transformando y demás. Y, pues, sí, este güey está fuera de escala con todo, digo. Hacemos el pedo de este y puedes ver que inclusive está casi el mismo largo porque casi no tiene, no tiene cola este güey. Este modo vehículo, la verdad, sí me agrada. Y, pues, se ve bien ahí con el Challenger. Vamos a quitar a este cabrón. Tenemos un par de comparaciones más. Lo comparamos con el Time Changer. Yo sé que esta comparación es infame, pero la quise traer ahí de pantalla. Este, no, si puedes ver, está, está mucho más grande que el Time Changer. Y, en cuanto a dimensiones, sí, también es mucho más grande que este güey. Y tenemos una última comparativa. Siendo el Voyager. Este, la verdad, este molde es muy bueno. Digo, a pesar de que este es infinitamente superior. El Voyager de, de Age of Extinction, perdóname, de Last Knight, pues, es bastante bueno. Aquí sí está totalmente más grande que el, que el Voyager. Vamos a quitar a este cabrón. Vamos a seguir hablando de este güey, porque tiene bastantes detalles que vale la pena mencionar. Yo pensé en las primeras imágenes que traía la W. Está como que, como que ventila, pero no la trae. Parece que está hecho muégano o algo ahí. Vamos a ver si podemos ver un poco más de cerca. Y, pues, no, no es, no es una W, propiamente dicho. Entonces, no la trae. No hay por ahí, este, no estén fingiendo en derechos de autor. Tiene pintada esta parte interna del, del, del cofre de Prime también. Detalles en cromo lo tiene en la, en la, en la parte de arriba de las ventanas. Este, en la parte de enfrente también del cristal. Y aquí tengo que ver, tengo que ver que la verdad aquí la aplicación de pintura me hubiera gustado más totalmente cromada. Aquí está bien, pero de este lado sí se salió un poquito. De aquí está medio, medio sloppy como dicen los gringos. Aplicaciones en plata las tienes en todo lo que es el tanque de combustible. En la parte de atrás tienes este color, este metálico mate o algo así. Está el, el conector para la, para el trailer y demás. Tiene aquí flamas, sí. Está todo el detalle de flamas también en, en la parte de los costados, del cofre. Está muy bueno, hasta en modo vehículo se ve bastante bien este güey. No me agrada que esta parte quede muy expuesta. Me hubiera gustado que hubiera algún tipo de forma de, de pintarlo. Que la unión hubiera sido en color azul. Creo que se hubiera visto mejor. Y este otro punto también no me agrada mucho que digamos. Pero no pasa absolutamente nada. Los rines son este, cromados, todos. Y cuenta con llantas de, de hule. Bastante, bastante bueno. Bueno, en cuanto a cómo le vas a poner los accesorios en este modo. Sacando este pelo que te dije puedes ponerle la espada. Y lo puedes poner aquí donde se conecta el tipo trailer. Y esto es algo clásico que hemos visto con, con Prime. Que trae el, la espada y la, el escudo y la chingada ahí en la parte de atrás. Y pues ahí siento que se ve bien. Nunca me ha gustado esta parte en, en este güey. En cuanto a los demás pendejas, pues no se pueden poner a ningún lado. La verdad. Este, bueno, mucho pinche pedo. Vamos a darle paso a la transformación. Y esperamos no me pierda. Aunque la verdad, pues este está un poco más, si está complejo y demás. Pero no está tan complicado como algunas otras que he revisado de Unique. Pero en realidad, no. Lo único que estaba medio complicada era el, el dragón. Y a la fe ya no volvió a transformar. Pero, vamos a empezar a transformar al Optimus Prime. A ver cómo nos va. Ah, antes de continuar. El güey. Estoy usando ya esta plaquita de Leo que me encontré por ahí. Puedes abrirle las puertas. Un detalle totalmente innecesario. Pero. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está, digo. Un detalle que tengo que hacer totalmente innecesario. Pero es una opción. No puedes acomodar nadie aquí adentro. Pero pues tiene la opción de, de abrirle sus puertas. Hasta en eso pensaron mis compis de Unique Choice. Entonces, vamos a darle paso a la transformación. Vamos a empezar. Para transformarlo, vamos a despegar estas partes de acá. Para despegar el frente del vehículo. Ahí está. Ahí sale esto. Y luego despegamos esto de acá. Y doblamos esos como que paneles. Por ahí vamos avanzando con la transformación. Después separamos aquí. Vamos a dar este pedo. Muy bien. Separamos esto. Y lo pasamos hacia abajo, ¿no? Y empezamos a transformar esta parte. Esto lo doblamos aquí. Y después tenemos que abrir esta parte. Y tenemos que despegar. Y tenemos que transformar primero esto de acá. ¿Sí? Y por ahí vamos avanzando con esto. Aquí tiene una pequeña pestaña. Que te dejas aquí. Y aquí tiene otra. Y con eso aseguras esto de aquí, ¿no? Por ahí se va avanzando con las piernas. Después doblas los como que faldones que trae el Prime. Y seguimos avanzando con esto. Doblamos esta parte. Y después volvemos a girar esto aquí. Y muy, muy... Es muy, muy reconfortante esta transformación. Entonces se pega esto aquí. Y ahora tenemos que despegar esta pieza. Vamos a ver. Se me hace que aquí ya... Aquí ya la cagué. Sí, aquí... Primero tienes que pasar esta parte. Y aquí tiene una pestaña. Que va y engancha ahí. Después... Aquí la habíamos cagado. Obviamente. Entonces vamos a volver a... A despegar esta parte. Se doble esto acá. Se viene y se asegura ahí. Y por eso... Con eso ya terminamos ese lado. Después es acomodar los pies. Vamos a ver cómo era el acomodo de los pinches pies. Así es. Lo vemos esta parte así. Tiene que quedar esto hacia abajo. Así es. Giramos esta parte así. Y por ahí acomodamos el pie. Y ahí está. Ya tenemos una de las piernas transformadas del prime. Vamos a repetir el proceso del otro lado. Vamos a ver... Despegamos esta parte. Después doblamos esto. Y vamos acomodando esta parte aquí. Y esto te ayuda más o menos a que no te pierdas en donde debe quedar la parrilla. Algo que no me agrada es como algunas versiones del prime. Es que la parte cromada queda en el fondo. Y eso puede causar que la... Pues se pueda ir rayando, ¿no? Después acomodamos la pierna aquí. Y seguimos con esta parte. Y creo que ya... Terminamos con las piernas. Entonces... Muy bien. Vamos a trabajar ahora en la parte de arriba. Creo que en la parte de arriba hay un poquito de más desmadre. Pero también está... Está suavezón. No está tan complicado. Bueno, regresamos acá. Y empezamos a despegar estos paneles. Después... Despegamos esto de aquí. Y separamos esta parte. Así. Y por ahí tiene una transformación muy parecida al First Edition de Transformers Prime. En donde todo se viene y se integra aquí adelante. Entonces acomodamos esto acá. Y por ahí seguimos con todo este frenecí de piezas. Después... Ehm... Acomodamos esta parte. Vamos a acomodar esto aquí. Y lo hundimos. Ajá. Después acomodamos la parte de la cintura ahí. Y después aquí tenemos que... Colapsar esta parte. Y esto tiene que venir a... Quedar aquí adentro. Entonces... Prodiza avanzando con la transformación. Permítanme. Permítanme. Sí. Me anda agarrando aquí. Primero vas y pasas esto. Y... Acomodas esto así. Y seguimos avanzando. Después vamos en la parte de atrás. Doblamos estas pequeñas... Orillas de los escapes. Y después... Doblamos esta parte así. Y aquí va a venir a... Aterrizar todo esto. Entonces... Aquí es donde está un poco complicado. Porque tiene que quedar todo esto... En la parte de adentro... Del Prime. Vamos a ver. Doblamos esto así. Después... Tenemos que pasar todas estas piezas aquí. Y tenemos que acomodar esto... Hacia adentro... De nuestra figura. Muy bien. Aquí el problema que estaba teniendo... Es que aquí tienes que acomodar esto... A que se haga una escuadra... Hacia afuera. Entonces... Eso te va a permitir... Que ya estas piezas entren... Sin problemas aquí. En esta cavidad. Y... Que puedas después acomodar... Lo que es el... El... El torso ya de Prime. ¿No? Entonces aquí tienes que alinear perfectamente... Estos cristales para que te permita... Pasar esto hacia el frente. Después subes los brazos. Aquí tienen una... Como que pestaña. Y se van a ir a... Guardar ahí. Y se quedan. Y después... Con los pinches chichos del Prime... Vienes y acomodas... El pecho del... Del wey. ¿No? Eso te va a ayudar a que... Ya se quede todo afianzado. Entonces... Ya casi terminamos con la transformación. Después es cuestión solamente... De acomodar los brazos. Y vamos a... Acomodar esto. Dobras la... La parte esa de la hombrera de Prime. Y después giras el brazo de Prime. Y los brazos tienen una transformación muy interesante. Si se fijan eso se desliza. Luego volteas esto hacia adelante. Y deslizando eso... Eso va a hacer que... Se pueda hacer el clip. En el brazo propiamente. Dicho. Terminamos con uno de los pinches brazos. Y... Repetimos el proceso del otro lado. Giramos la parte esta de las sombreras de Prime. Giramos el brazo. Después... Para que puedas ver. La transformación del brazo. Giramos esto. Y si te fijas eso... Esto se desliza. Giramos el brazo entonces. Y al deslizarlo. Pues ya va a hacer que se... Se quede ahí este... En la cavidad. En la pestaña que tiene en el antebrazo. Y... Solamente déjenme... Déjenme limpiarlo. Y regreso con ustedes. Y pues aquí está Prime totalmente transformado. Este... La transformación... Es un poco complicada en cámara. Porque hay muchas cosas que tienen que quedar ahí este... En el centro y demás. Pero pues básicamente no... No está tan complicada. Por lo menos no como el dragón. Y si me... Si me puedo aventar a hacerme otra vez este... Hacer otra vez su transformación. Porque la verdad que con ese pinche dragón está... Está cabrón. El güey... Este... En este modo está... Espectacular. Vamos a acercarnos para ver los detalles del Prime. Y pues sí. La verdad está... Está muy muy bien detallado. Pues ves ahí las... Las famosas... Las chiches en flamas del Prime. Tiene por ahí el... La ventila esa que veíamos en camión. Y no trae la W. Tiene por ahí este... La... Lo que es la... La pedida de la puerta. Donde puedes abrir. Está todo el detalle en Prime. Se ve el mismo exquisito trabajo de flamas en sus brazos y en sus palmas. Eso es accurate. Tiene por ahí como que estos cables. También están hechos de un plástico por ahí flexible. Eh... Y la espalda. O sea... Estas veces se preocuparon por la espalda y resolvieron el problema de los mofles de una manera tan pinche pendeja. Pero está muy bien. Se pierden las llantas. Si te fijas... No hay ni una sola evidencia de que este cabrón... Era un trailer hace unos minutos. Hace un chingo de minutos. Porque la verdad me está en un chingo en transformar a este cabrón. Pero sí. Unique Toys. Este... Pues el sello de la casa de su pinche magia negra. Como se desconocía. O se desconocía. No sé si vayan a resurgir entre las cenizas. Pues se entrega... Este... Ya desde hace rato este molde. La verdad este... Ya tiene rato de haber salido. Y este... Pues ya tenía mucho rato cazándolo por ahí este... Con pues mis proveedores. Con mis compras de Bikes and Toys. Hasta que finalmente pues ya lo... Lo tenemos aquí. Y que está totalmente poca madre. No hay nada más chingón que este molde. En cuanto a Primes de la pinche película de Last Night, Age of Extinction. Y pues en este modo la verdad es que le podemos poner sus accesorios. Vamos a ver. Primero que nada si tienes esta madre configurada así. Puedes ir en la parte de atrás. Y aquí tiene un agujero donde puedes... Puedes cagarla con la toma. Y puedes... Colocar... Todas sus armas de este modo. La verdad esto siento que se ve bien. Se ve con madre. Y pues ahí... Esa es la forma en la que guardas todas sus armas. Este... En este modo... Ah bueno. También esta mamada. Que es una pinche daga esta. Aquí en el... En el agujero del... Del Mushroom Peg. Le puedes poner este pedo aquí. Y pues ahí trae su garra. Y de este modo el güey trae todas sus... Armas. A ver. Vamos a ver el Minchon Pendeja de esta de Merlin. Está. Y... Por ahí había visto que inclusive hay gente que le quita una chicha. A ver. Y guardan esta pendejadita en este pedo. ¿No? Algo... Algo así. Creo que sí se puede guardar. Vamos a ver. Vamos a intentarlo. No. Pero bueno. Algo... Algo así se puede lograr con... Con esta pendejada. Entonces este... Pues ahí trae todos los accesores cargados del Prime. Vamos a quitar esta madre. Y vamos a quitarle la... La daga. Digo la daga. Está bien. Pero es algo que la verdad no me... No me termina de convencer. Y de esos pinches accesorios del... Del... Del bastón y demás. Pues nada que ver. Ah. Se me olvidó hablar. La tarjeta coleccional con la que viene. A la hora de ver el empaque. Porque... Y pues sí. Solamente trae... Pero hay imágenes del Challenger. Y la foto esa que viene en la... En el empaque. Entonces... Pues sí. La raza que se clara por ahí. Juntando... Las tarjetas de sus Transformers. También viene... Con esta opción. Vamos a quitarle este pedo. Y vamos a armarlo rápidamente. Para ponerle todas sus armas. Vamos a quitar esta madre. De aquí. Bajamos el... Porta espadas. Y aquí tienes este peg. Que puedes poner en uno de estos agujeros de... De los tornillos o algo así. Entonces... Se pone ahí. Y ya trae el Prime su... Su escudo ese que sacó en la... En las películas a partir de... The Age of Extinction. Y... En el sistema de Masterpiece. La espada tiene... Ya sabes. Una pestaña. Y va y se pone... Así como... Todos los Masterpiece han estado saliendo últimamente. Entonces... Ahí está ya el Prime armado. Y listo para asesinar a otro pobre decepto con... Que solamente andaba siguiendo órdenes. Pinche... Prank... Asesino de pierda. Y digo ya. Antes de continuar vamos a ver este... El accesorio nuevo que viene para... Lockdown. Y aquí de una vez lo traemos en pantalla. Para que veas como se ve con... Con este güey. Vamos a ver. Ahí están los dos güeyes en pantalla. Y... Esta madre se la puedes poner ya sea como... Como una espada normal. Al buen Lockdown. O puedes usar esto... Como una... Da... Ahí los... Puta. Los dos güeyes se ven... Se ven espectaculares. Al chile están... Está poca madre. Vamos a quitar el Lockdown. No te cagas. No te cagas de bueno Prime. Ah. Y algo que no... Mencioné. Es que este güey tiene... Esa transformación tipo Masterpiece. En donde si tú... No ves una chingada. Tú levantas esto... Y lo volteas así como el... Como el MPM. Y pues ahí le puedes poner al Prime su... Su... Cara normal. Sin el... Sin la pinche... Máscara por ahí de... De batalla. Pero... No. Me ha agradado. Nunca me ha agradado como se ve ese Prime. Pero pues estoy seguro que como hay gente... Que le gustan las berenjenas. O le gusta la... La calabaza... Así solita. Este... Pues le haya gustado este pedo, ¿no? Entonces esto lo volteamos. Y ahí está. Mejor lo dejamos así al Prime. Mencionense que se ve mejor. Y... Vamos a... Seguir con la serie de comparativas. Vamos a hacer un lado al Prime. La primera comparativa que quiero traer... Es con el infame... First Edition Optimus Prime. Y esto es lo primero que tengo que ver. Este... Te acuerdas que este wey estaba mucho más grande en vehículo. Pues casi toda la masa de este wey se va a Kievo. Y aquí toda la masa lo utilizan para hacer este... Para hacer la transformación. Para entonces... Esto es algo que hace que... La figura quede... Quede mucho mejor. Y no con todo este pinche morero que... Que... Porque esto lo traigo en la configuración... En la configuración... Que le hago de segunda oportunidad. Y ve que tan errados estaban. Las pinches chiches aquí están en las... En la parte baja del tórax. Como que estos wey les dieron primero el... 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 Una imagen por ahí de el... De la figura. En cómo iba a ser. Y aunque si hay ciertos elementos que se... Quedan ya en la película final. O una prueba clara de que lo usaron vos... Con pinches este... No sé. Algunos bosquejos preliminares. Es los pies. Si te fijas los pies del... Del First Edition y del Leader Classy de algunas. De los Primes de Age of Extinction. De aquella... Este... De aquella... Este... Película. Tienen esa configuración. Quitamos al... Al First Edition. Que... Es una... Es una mierda. Traemos al Leader Classy. Y también se pone de manifiesto lo mismo. El Leader Classy. Todo... Todo es queso. Parece que va de campamento. Voy a traer una pinche mochila enorme. Y este... Y aunque en... En modo vehículo. Si te fijas. Están casi casi el mismo tamaño. En modo ya robot. Pues pierde bastante. Bastante tamaño. Porque como te digo. Todo el Cable se va a colgar a algún lado. Y aquí se usa toda la masa de la figura para hacer el... El robot. ¿No? Quitamos este güey. Y... Traemos al Voyager. ¿Quieres traer al Voyager? Porque este yo creo que es el mejor... Este... La mejor versión de un Optimus Prime. De Age of Extinction o Last Knight. Porque usa el mismo concepto. Donde el Cable se va a partes del robot. Y no tanto a... A... Pues que cuelguen por ahí. A excepción de las piernas. Casi todo lo demás. Tiene muy buenos principios. Y algunas cosas de las cuales se está transformando este cabrón. Lo comparte con este güey. Que lo hace que se vea bastante... Bastante bien. Solo por diversión. Lo traemos con el Time Changer y... Ja, 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 ja. Este es el modo más accurate de Jalbo. Donde sí tiene chiches y no loncaras. Y este... Pues sí, sí. Eso lo trae solo por diversión. De nuevo sabes que este güey me lo regalaron en... En una empresa en la que trabajé hace rato. Y pues no tengo más que cariño por este molde. Aunque sabemos que tiene mucha oportunidad. Este güey ya tiene sus zapatos adecuados. No como esos pinches moldes que te conté. Si te fijas, está ya más apegado a lo que era el Optimus Prime. Pero sí, sigue siendo una mierda. Vamos a quitar a este güey. Y ya lo comparamos con Lockdown. Vamos a ver cómo se ve con Dragoon. Y este... Se me hace que está un poquito más grande el Dragoon que este güey. No, sí está mucho más grande. No sé si eso es accurate o no. Pero sabemos dos güeyes. Sublime. Unique Toys la verdad es la mamada. Y fíjate que con el que queda bien y escala. Es con tu Rensora Battle Damage. A estos dos güeyes juntos se ven bastante bien. Rensora sigue siendo un muy buen producto. Como cuando revisé el Dragoon. Solamente siento que le faltan algunas otras cosas. Pero ese trabajo de pintura. Acabados y demás. Hace que este Rensora sea muy bueno. Y queda bastante bien a escala con este Prime. Entonces vamos a quitar a este cabrón. Y vamos a darle paso por ahí a contar los puntos de articulación. Porque a pesar de los acabados, detalles, pinturas. En sí, transformación y demás. Unique Toys se caracteriza por estar totalmente articulado. Todos los moldes están siempre súper articulados. Entonces lo vas a ver ahorita. Bueno, vamos a empezar. Y no nos perdemos a la chingada. La cabeza tiene un bow joint. Sería uno. Y puede ver a su ribas abajo dos. Luego tenemos tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Con doble codo. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Treinta y treinta y uno. Treinta y uno. Treinta y dos. Treinta y cinco. Treinta y seis. Treinta y siete. Treinta y ocho. Con la cintura. Treinta y nueve. Con el app crunch 40, 41, 42 43, 44 Y 45 46 47, 48 49, 50 51 Y 52 puntos de articulación No, pues esto es una Es una mamada Unictoys, la verdad No sé por qué murieron Chicados, rescátenlos Me valen más si van a ser o no transformers de las películas Que es más, que hagan transformers originales Pero Unictoys no puede No puede morir, entonces Finalmente nos damos un punto Súper necio y pendejo A ver si te recomiendo o no Al Transformers Unictoys Challenger Sí, al Chile, ve por él Ve por él, que te valga más Y si traigan unos poquitos esta versión Cosas como esta no se ven todos los días Y menos de mi personaje favorito Aquí lo tengo con el Con el MPM Sorry, pero yo batería baja Se le acabó la batería de mi celular Este, aquí de nuevo lo tengo con el MPM Para que veas que está totalmente a escala con MPM MPM, muy buen producto Sea el KO, sea el original Sea el Oversize Este molde es muy bueno Pero, si lo quise poner Es porque El nivel de transformación Está Infinitamente superior Inclusive los MPMs oficiales Entonces, finalmente Pasamos al punto Necio Pendejo y demás Sobre si te recomiendo Que vayas por esta figura Sí, al Chile Haz lo que tengas que hacer Ve por él Agrégalo a tu colección De Optimus Prime Figuras como esta no se ven todos los días Y pues ya no se van a ver Porque parece ser que Unique Toys solamente presentará Galvatron Y se acabó Muchas gracias de nuevo A mis compas de Vaxing Toys Link está en la descripción Por si te quieres hacer la figura Y Este Pues si, este fue Unique Toys Challenger Ve por él Y agrégalo a tu colección Sin más Por el momento Te saludo Tu compa Mexicolector Cambio Y fuera Unique Toys